Bueno señores, estamos aquí compartiendo con los muchachos Small J y El Oso Yogi, los frustratores Y ya tu sabes que es lo que, ahí está en la cámara El camino a Pure Disco, a romper el tarima esta noche La gente de Movido Iván apoyando a Small J y El Oso Yogi Los mejores artistas de las costas norte, ya saben que es lo que es El solo de este lado Small J y El Oso Yogi voy a meter mano para Pure Disco Como siempre tenemos un show bien montado El show pornográfico de Kamasutra, que es lo que le gusta a la gente Ya yo estoy oyendo las cosas como 3D, entonces yo tengo que ponérmelo Spike Block 3D Que si uno no se lo pone, no voy Futradores Inc Y no busca la forma de verte contenta Y que que te conoce y nunca se resuelve Bueno directamente desde la hermana isla de Sosuma Fi Están con nosotros, representados por el Zorro Movido Urbana DJ Pone Mano Y todo su equipo, Small J y El Oso Yogi El tipo que en verdad quiere lo suelta para andar con uno que le gusta Entonces, a lo último lo que queda en falta de amor Ya Lo último lo que queda en falta de amor por el que no quisieron es el que la quiso Suéltala, esto va a nuevo para la revestora Esto va a nuevo eh Ella no sale contigo a la calle, prefiere que la se tranca Tu piensas que con regadito le va la alegría con la mamaca Tu le das cosas cada la lleva pa'l cine pa' ella, eso no es suficiente Hoy en la calle le suelta la mano y hace sentir mal delante la gente Ella ta falta de amor, ella ta falta de caricias Ella ta falta de un tigre como yo, que le dio un tigre no cuando se la pisa Ella ta falta de amor, ella ta falta de caricias Ella ta falta de un tigre como yo, que le dio un tigre no cuando se la pisa Ella es una princesa, y tu le sacas una lágrima desde que amanece Pero el amor por lo que uno lo valora, se va a ser fiel y uno nunca aparece Tu amor es pa' que amada, cuidarla, mi mala La red de mi se asfixia, pa' que no va a lograr lo que tiene Cuando ella esté conmigo y que llegue la noticia Pero yo estoy cansado de que ella se la amore Un hombre que no se obliga a que el peligro corre Y no busca la forma de que él te comprenda De que el que te conoce nunca se la pisa Ella ta falta de caricias Ella ta falta de caricias Ella ta falta de un tigre como yo, que le dio un tigre no cuando se la pisa No con malicia y que sea sincero Si pone el pelo y aprenda Que el verdadero amor no se compra con dinero Ella solo quiere su valor Así que siéntate y analiza Ya no le deje ese falso amor Y en vez de darle luz, mejor le gale una sonrisa Y en vez de darle calles La mala sentilla, darle cariño, ¿querés? ¡Pónteme loca! ¡Oh póteme loca! ¡Dale pónteme loca! ¡Pónteme, pónteme, pónteme loca! ¡Ay ya rame loco! ¡Pónteme, pónteme, pónnteme, pónnteme, pónnteme! Pónteme loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay ya rame loco! ¡Pónteme, pónteme, pónteme, pónteme! ¡Hey caramba de ahí te gusta! ¡Hey caramba de ahí te gusta! ¡Dame y me pula como tu lo haces! ¡Ven pa' que te propases! ¡Ven! Desacatate, desacatate, desacatate! ¡Ay esa mara que dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay esa mara que dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vaya la vida! ¡Voy a la vida! Ponte me loco Ponte me loco Ponte me ponte me Ponte me loco Ponte me loco Ponte me ponte me Ponte me ponte me Ok ok Conmigo no cojas pique Calamina tu estas pegado con acero níquel Así que no me venga hablando a mi Oro Tu sabes que yo soy como un toro A palomo yo no le hago coro Si yo soy no era como tu tuviera dos De oro